Hey Siris, esta es la historia de Gorgon y Aladandi, dicen que era sencilla y ahora se la da de rica Ya no es de pueblo, ya no es de barrio, que está tan refinada que ahora parezco una gringa Mirame que yo no te miro, saludame que yo no te saludo, chequeame que medio te miro, analizame que lo mismo me da Que dependiendo la moto que tengas, así mismo te voy a saludar Que dependiendo del carro que tengas, así mismo te voy a mirar Que dependiendo del celular que tengas, así mismo te voy a hablar Que dependiendo de quien vos seas, así mismo te voy a tratar Porque ahora soy, de mejor familia, yo soy de la highlight, de mejor familia Yo no soy una cualquiera, de mejor familia, yo soy otro nivel, de mejor familia Oiga señor Noah, esa es una mujer bien fina Heiler Sacks Así ella sea, de trato 210, ahora se siente, de trato 7 Así ella esté endeudada o empeñada, ella se siente que tiene billete Humildad quien es, es de otro círculo social, ella está a otro nivel, ahora es de frente pa' atrás Ahora es de frente pa' atrás Mirame que yo no te miro, saludame que yo no te saludo, chequeame que medio te miro, analizame que lo mismo me da Que dependiendo de la moto que tengas, así mismo te voy a saludar Que dependiendo del carro que tengas, así mismo te voy a mirar Que dependiendo del celular que tengas, así mismo te voy a hablar Que dependiendo de quien vos seas, así mismo te voy a tratar Porque ahora soy, de mejor familia, yo soy en la highlight, de mejor familia Ya no soy una cualquiera, de mejor familia, yo soy otro nivel, de mejor familia Oye Norman, y este es el pase de la mejor familia Sacando el pie para la foto, sacando el pie para la foto La mejor pose pa' la selfie, la mejor pose pa' la selfie La pose, la pose, la pose, la pose, la pose, la pose, la pose Pose, 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 pose Armagedón, pose, 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 pose A ella le gusta es el tapa verde, pero por trama toma es otra bebida Mueve la mano, la cintura y los pies, estilo, clase y elegancia Como vos sabés, el pase de la moto, el pase, el pase, el pase de la moto Porque ahora soy, de mejor familia, yo soy en la highlight, de mejor familia Yo no soy una cualquiera, de mejor familia, yo soy otro nivel, de mejor familia Yo soy la reina linda, de mejor familia, yo soy una buchona, de mejor familia Yo soy una dandy, de mejor familia, yo soy la bichota, de mejor familia Yo soy una Barbie, de mejor familia, de mejor familia, yo soy de mejor familia Todos somos uno solo, lo ideal es que estemos en familia Dicen que ser de mejor familia es tener buenos valores, ser humilde y sencillo Yo sigo siendo prepotente, arrogante, chocante y arribista Y soy de mejor familia De mejor familia Alex Noel, Familión, DJ Kainel, la reina linda y la Martina